Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares y de TuVeterinario.info. Ya os comentaba en el último vídeo acerca de los procesos inflamatorios que se podían presentar en los pabellones auriculares de los perros y tal y como dije, queríamos hablar más adelante de lo que pasaba en los gatos y eso es lo que vamos a tratar hoy. Los procesos inflamatorios de los cartílogos auriculares de nuestros gatos. No nos vamos a referir a lo que son las dermatitis que afectan a la oreja, a la otitis externa debido a la presencia de parásitos o alergia alimentaria o a la atopia que dan lugar a una pequeña inflamación de la piel, lo que es la piel del pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo sino a lo que son los bultos que podamos notar en los pabellones de nuestros gatos. Dentro de estos bultos podemos encontrarnos, sobre todo con más frecuencia, con varios tipos como pueden ser la presencia de tumores. En el caso de los adenomas de las glándulas ceruminosas, por ejemplo, suelen ser tumores benignos pero a veces, por el tamaño que alcanzan, pueden llegar a producir incluso la obliteración, el taponamiento del conducto auditivo pueden ser sangrantes y hay que recurrir a su extirpación aunque sean benignos. Hay otros tumores que son pequeñitos, son tamaños ridículos, pero no por ello menos peligrosos. Muchos tumores pueden tener un gran potencial metastático y ser gravosos incluso para la vida de nuestros gatos a pesar de que su manifestación en la piel sea un pequeño bultito. Entonces, hay que darle importancia a todos los bultitos en ese sentido que podamos notar en la piel de las orejas de nuestros gatos. Otra forma de presentación de los bultos en nuestros gatos, pues bueno, tenemos lo que era el hematoma auricular que también se presentaba en el perro, el automatoma. Ya sabemos que había dos posibles causas de este problema. Una era el que, por el traumatismo que se produce el gato al rascarse debido a otro proceso como puede ser la presencia de ácaros o de las alergias o una infección en el oído, el gato se produce este hematoma que normalmente aparece en la cara cóncava, en la parte interna y sin pelo de la oreja del gato. Otra teoría es la que trataba el proceso como un trastorno autoinmune en el que la piel se despega del cartílago subyacente del que tiene debajo y ese hueco que se forma tiene que rellenarse de algo y ahí hay un exudado serohemorrágico que forma este hematoma. Es un proceso que es indoloro y sirve para diferenciarlo de otros que pueden presentarse en el gato. Otro proceso es lo que se llama como un acceso, es lo que es una bolsa de pus. Nosotros tocamos la oreja de nuestro gato y notamos como una masa que fluctúa, como un contenido líquido, igual que el hematoma, pero que en este caso puede presentarse o se suele presentar incluso con más frecuencia en la parte convexa de donde está la zona externa con más pelo de la piel de la oreja. El origen normalmente va a ser la mordedura de otro gato y por eso suele presentarse en gatos que conviven con otro gato o que tienen un acceso al exterior y pueden pelearse con otros, tanto peleas territoriales como por la monta de alguna gata, por ejemplo. A veces se puede ver la mordedura, también va a depender del tiempo que haga desde que se ha producido porque los dientes de los gatos son muy finitos y cuando se clavan son como agujas y no llega a verse muchas veces la herida, pero al clavarse meten la infección dentro y va a dar lugar a que se produzca ese acceso. Si hay una lesión del cartílago porque haya habido una mordedura bastante profunda incluso puede dañar ese cartílago y provocar su deformidad. Ahora, lo podemos distinguir del hematoma en el que esta bolsa fluctuante suele presentarse en una oreja caliente, hay dolor, cosa que no había en el hematoma y podemos llegar a apreciar ya digo a veces la entrada de esa mordedura que puede estar taponada con una pequeñita costra incluso al levantar esta costrita se puede vaciar el contenido de ese acceso. Otro proceso que también podía presentarse como bulto en la oreja de nuestros gatos era lo que se conoce como chondritis plasmocitaria hay una inflamación y retracción del cartílago de esa oreja ya sabemos que cuando hay una retracción del cartílago auricular esta va a provocar una deformidad de la oreja y va a ser permanente. En el origen de este proceso se ha investigado y parece que puede haber un origen de tipo vírico se han testado gatos con este problema y se ha visto en muchos de ellos la seropositividad o sea que son positivos a la presencia de virus de leucemia o de inmunodeficiencia felina. Bueno, cuando se presentan estos casos en nuestros gatos es imprescindible la visita a nuestro veterinario de confianza. ¿El por qué? Pues como decíamos al principio pues un bultito, una pequeña tumoración en la piel de la oreja puede ser el comienzo de un grave problema hay bultitos que son veninos, en los perros por ejemplo pues la mayoría de los tumores de piel son procesos veninos en el caso de los gatos, al revés, son malignos y no por el tamaño sino por la posibilidad de metástasis a distancia que se puede producir. Entonces habría que recurrir a estirpar ese tumorcito realizar su biopsia para saber a qué nos enfrentamos y ver si con la estirpación es suficiente o hay que coger y poner o implantar un tratamiento complementario de quimioterapia por ejemplo. En el caso del hematoma pues normalmente hay que drenar ese contenido para evitar que la fibrina que tiene ese hematoma se retraiga y deforme también el cartílago de la oreja. Normalmente esto va a requerir la sedación o anestesia del gatito para drenar ese contenido y a veces hay que realizar un tipo de cirugía menor para evitar que se vuelva a reproducir el hematoma. Los accesos pues ya hemos visto que por supuesto no se puede dejar que se cure por sí solo hay que coger y abrirlo, drenar, sacar ese contenido purulento, ese contenido infeccioso porque cuanto antes se controle bueno pues por supuesto que mejor para lo que es la integridad de esa oreja y la salud de nuestro gato por supuesto estamos hablando de que hay infección ahí por medio. Y habría que instaurar aparte de limpiar y drenar este acceso implantar un tratamiento antibiótico y antiinflamatorio más adecuado para el tipo de acceso con que en eso encontremos. Y en el caso de la condritis esplasmocitaria pues habría que tratar con su antiinflamatorio para calmar ese dolor que hay en el gato testar ya hemos dicho si había presencia de leucidemia inmunodeficiencia y bueno pues según los datos que nos encontremos poner el tratamiento más adecuado. Entonces ya decimos que cuando aparezca un bulto en la oreja de nuestro gato debemos siempre consultar con nuestro veterinario de confianza e intentar poner el remedio al problema lo más rápidamente posible. De todas formas ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en el teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuveterinario.info Espero que esta pequeña charla os haya sido de utilidad. Muchas gracias.